Yo, y después de tanto tiempo, aún es mi turno Hey yo, habré llegado el momento, ya te dejé a doblar por demasiado tiempo Mi raza cocina a fuego lento, no estás listo para soportar este peso Así de fácil yo me expreso, pero está planeado cada uno de mis movimientos Tengo tantas rimas en mi cuaderno que seguro que muera de exceso Dime lo que esperas, te diré de lo que careces, te daré solo lo que te mereces Ya te veré nadando con los peces, sé que estas rimas te enloquecen Tal vez no te gusta lo que escribo o hago, dame una muestra, ven y hazlo Dos años y no he pisado en el escenario, no hay problema, llegará tarde o temprano Por lo menos mi calidad la he mejorado, no es que quiera quedarme estancado Pues yo vuelo a lo alto como un pegaso y tú causas risa como un payaso A esta vieja obra sacándole brillo, haciéndole complicado sencillo Si ya escuchaste la versión original del disco, sabrás cómo va el estribillo Ahora que el tiempo pasa lento, no voy a quedar mirando el cielo Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí Ahora que el viento se siente a fuego, se va a derretir con agua y hierro Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí Son brazos convertidos en metáforas, palabras que fluyen completamente mecánicas He destrozado tantas con mis hándicas, con el poder de mis rimas lunáticas Quieren calcular mi nivel, por esa etapa hace tiempo la sobrepasé Ya no soy una burla en el rap, menos en esta cultura me he sabido defender Después de tanta práctica y práctica, hoy le traigo la rima que sé que te va a excitar No serán tan buenas inmétricas, pero no así son fantásticas He hecho siempre lo que se me da la gana, no por eso significa que busque faba Para trascenderse trabaja, mis palabras son piezas que lentamente encajan Está dando un agujero más negro, he sido de los malos y también de los buenos Así entrego este legado callejero, porque ni mis profes ni mis padres me lo dieron Aquí yo hago lo que quiera, ya sabes el living ideal de las brillantes ideas Es mi turno aunque me abucheas Ahora que el tiempo pasa lento, no voy a quedar mirando el cielo Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí Ahora que el viento se siente a fuego, se va a derretir con agua y hierro Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí Y después de tanto tiempo, después de tanto, aún me toca a mí, aún es mi turno Living day, sonido clandestino regrabado en tu puta cara Aún sigo aquí, 2018 Y yo